Voy a hacer eso, voy a grabarlo. Usualmente al YouTube subo solo los videos que ya tengo más estructurados, donde había un objetivo no solo claro, sino además este objetivo lo persigo de principio a fin. A veces en una hora no es posible hacer esto y a veces prefiero en estos streams, en estas horas, hacer algo más dinámico, menos solo instrucciones. Y bueno, entonces ahora lo voy a grabar, voy a subirlo al canal, pero espero de todas maneras que contribuyan y que haya diálogo. Jonathan, buenas tardes. Entonces, bien, este, el, voy a dejar este espacio, el, el, pues lo que les quiero mostrar hoy viene de un comentario en el canal de YouTube, donde me preguntaron, para una estructura de una proteína, si se podía, cómo hacer, literalmente, cómo generar, creo que en el texto decía tautómeros, pero aquí, aquí lo voy a poner como isómeros o diagonal estados de protonación de un ligando para el docking. Y de aquí ya puede haber mucha, mucha discusión, muchos comentarios de por qué hacerlo. Ahorita lo único que voy a comentar brevemente es que, y lo voy a poner aquí al lado, lo debería, voy a ponerlo con otro tipo de letra para hacer énfasis en las diferencias. Y in vitro e in vivo, los estados de protonación son dinámicos. Sin volver esto a una discusión de pH y de PKA en general, esto es cierto, una molécula que pueda estar protonada va a tener diferentes estados de protonación que dependen del pH. Si el PKA está cerca del pH con el que trabajamos, pues vamos a tener un equilibrio entre dos formas, la protonada y la desprotonada. Mientras más lejos del PKA o del PKA-D, dependiendo de la molécula, hacia el alcalino a lo básico, o la gran mayoría va a estar protonada o la gran mayoría va a estar desprotonada. Y hay muchas maneras de visualizar esto, algunas de las que nos enseñan en bioquímica no siempre son las más accesibles. Creo que voy a aprovechar, y espero no alargarme mucho al hacer esto, les voy a mostrar un ejemplo de una representación que me gusta mucho. Esta viene de un programa de código abierto, bueno, no, de acceso abierto, no el código, Marvin Sketch. Les recomiendo que la busquen, es súper útil. Y tiene además de muchas bondades, tiene entre ellas, por ejemplo, un nombre a estructura, y aquí le voy a pedir una molécula típicamente representada en la bioquímica, la histidina, L-histidina, además con ese isómero, y que es un aminoácido, y que tiene dos nitrógenos, los cuales pueden tener diferentes estados de protonación. Aquí no vemos representados los protones, pero este podría estar protonado, y si esta resonancia cambia, pues el nitrógeno es el que se vuelve protonado. Entonces, con Marvin uno puede hacer estos cálculos de los PKA, y la manera en que los representa es muy atractiva, muy fácil de seguir. Se las muestro aquí, voy a quitar mi imagen de la pantalla. Ahí estamos. Y entonces, esta representación es súper, súper interesante, súper útil. Aquí viene la molécula con los números en rojo o en azul, que corresponden a los PKA, es decir, dónde está el punto medio de los estados de protonación. Acá vemos una gráfica, que en el eje de las X, nos está presentando el pH, y en el eje de las Y, un porcentaje, cuánto de esta molécula estaría en uno u otro estado. Entonces, la primera curva es una curva morada, que creo que corresponde a este 5. Entonces, a pH es muy alcalinos, perdón, muy ácidos, está protonado el ácido del aminoácido, el amino del aminoácido, y el nitrógeno del anillo, un nitrógeno del anillo. Esto daría origen a una molécula que va a tener dos cargas positivas. Pero ocurre básicamente a pH cero, y conforme uno se aleja de ese pH cero, cuando uno alcanza pH, por ejemplo, de 1 o 1.7, pues solo la mitad de las moléculas en esta solución van a tener esa característica. Luego le sigue este otro estado. Desde un pH como de 1.7 hasta un pH de 4.2, la molécula que empieza, la forma que se vuelve dominante es esta, una donde el ácido perdió el protón, el amino del aminoácido tiene protón todavía, y el anillo también. Pero esta es diferente de la que vimos primero, y además tiene cargas diferentes. Estas dos cargas opuestas se neutralizan, entonces la histidina pasa a tener solo una carga positiva. Si seguimos ahora la curva azul, esta que se vuelve dominante a pH de 8, por ejemplo, no, 7, 7, 8, ahora esa perdió el protón del anillo, perdió el protón del ácido, pero aún mantiene el protón del amino, del aminoácido. Entonces esta molécula es neutra, a pH, sigue el naranja, a pH más alcalino aún, también el nitrógeno de la base pierde el protón, ahora la molécula se vuelve negativa, y finalmente a pH es muy, muy alcalinos, incluso este nitrógeno se puede desprotonar, y nos da origen ahora a una molécula con dos cargas negativas. A pH, por ejemplo, neutro, o al llamémoslo fisiológico, es claro que uno va a tener la coexistencia de la molécula en rosa, que es esta, es decir, la que tiene protonada el anillo, y la molécula esta, que es neutra. Entonces a pH, justamente aquí en este punto, que sería un pH de 6,6, es el 50% de una molécula, y el 50% de la otra, ¿sale? Entonces esto es a lo que me refiero con dinámico, este 50% no nos está diciendo que 50%, solo que la mitad y la mitad, pero una molécula protonada puede desprotonarse, y una desprotonada puede protonarse. Y entonces en el docking, desafortunadamente tenemos las moléculas fijas en un estado de protonación, y si están fijas, pues tenemos que decidir cuál de los estados de protonación vamos a probar. En el contexto, por ejemplo, de la histidina, si nuestro pH de interés es 6,6, pues deberíamos probar los dos estados de protonación, y tratar de discernir si eso hace una diferencia. Y creo que ese es el caso, o más bien creo que eso es lo que buscaba, o buscó el que me hizo la pregunta en YouTube, de cómo hacerlo. Entonces hoy vamos a, si nos da tiempo a resolver este problema de una sola manera, y literalmente voy a hacer el docking. Entonces espero que tengan quimera instalado, si no, les recomiendo que para la siguiente lo instalen, y lo intenten usar, porque la verdad, se pueden hacer unas cosas muy, muy padres. Y quimera no es lo más accesible del mundo, pero es lo más diverso y capaz del mundo. Entonces, en la segunda diapositiva, disculpen que las haga al vuelo, pero creo que a veces es bueno para hacer la síntesis, pues para hablar de lo que sigue, tengo que hablar de las bases de datos. Si tenemos suerte, la proteína, la molécula de interés, va a estar en la base de datos, a veces llamada PDB, por Protein Database, y yo la usualmente la llamo RSCB, por el sitio donde está administrada. Otra que vamos a usar hoy es UCSF-Sync, y bases de datos UCSF-Sync, y esos serían los dos hoy. Ahorita las vamos a consultar. Ah, de hecho, perdón, no, tengo que mostrar otra, que aunque aquí le hago un subíndice, en realidad es otra base de datos, pero está conectada al Uniprod, e incluso al UCSF-Sync. Entonces, empezamos allí. Aquí los busqué, yo uso DuckDuckGo, porque no me gusta Google, no me gusta que sepa todo lo que hago. Entonces, GoGoDuck, RSCSB, y nos manda a a la página del PDB. Entonces, como veían mis diapositivas, yo puse el código, que afortunadamente me lo compartió quien hizo la pregunta en YouTube, y es fácil de encontrar. Ahí está, 4D-UH, y esta es la molécula, es una girasa, en complejo, perdón, la estructura de cristalográfica, de un dominio, de la girasa B, de la girasa B de E. coli, en complejo, con una molécula pequeña. A grandes rasgos, hay dos maneras de ver esta base de datos, y creo que sí lo voy a poner en las diapositivas, acá. Una de esas maneras es, debería, esta debería darme la oportunidad de hacer dos con cuadros, pero creo que eso es de PowerPoint. Entonces, pregunta, ¿cómo lo llamaríamos? Decisiones, en el RSCSB. Entonces, una de las principales preguntas que contestas con el RSCSB es, ¿existe estructura de mi molécula de interés? Y la respuesta puede ser sí o no. De hecho, puede ser que existan varias moléculas. Y aquí voy a usar esto, sí o no. Y una segunda pregunta es, ¿cuántas? A veces, hay personas que en vez de considerar esta pregunta como, ¿cuántas? Es, ¿cuál es la resolución? Pero a veces eso es engañoso. Y eso es lo que quiero mostrarles en un instante en la base de datos. ¿Cuál es la resolución donde se hace una identidad ilusoria entre la resolución y la calidad? Y aquí voy a poner en la siguiente pregunta es, no solo la pregunta de cuántas moléculas, sino cuál es la calidad de estas. Entonces, la calidad, como les dije, no está directamente relacionada con la resolución. Tiene un poco más que ver con el RFRI y el RWORK, esos son mejores parámetros. Pero viene esta gráfica aquí al lado. Esta gráfica es aún más importante, porque no es solo un parámetro como la resolución, sino son varios parámetros, incluido el RFRI, que está acá reportado, choques entre los átomos de la estructura, el comportamiento en el Ramachandra, ni muchas otras propiedades. Este es un mejor parámetro para ver la calidad. Y la calidad de esta estructura en particular no es muy mala, está más o menos a la mitad de todo. Si hubiera una mejor, probablemente sería buena idea utilizarla. Ahora, yo voy a seguir utilizando esta por una simple razón, que es la pregunta que me hicieron en el... o la pregunta que podría hacer mía es, ¿qué pasa con este ligando en particular? Entonces, esta estructura tiene este ligando, y en el peor de los casos, y de hecho, más bien, lo que todos deberíamos hacer siempre con el docking, es el experimento control. Mi sistema de docking, el que sea, debería ser capaz de reproducir lo que se ve en esta estructura cristalográfica. ¿Sale? Eso es muy importante, reproducibilidad, y tener controles. Este control, para fines experimentales del docking, es el control positivo, el verdadero positivo. Si nuestro docking no reproduce eso, pues va a ser difícil creer que va a reproducir otras cosas, o predecir otras cosas más importantes, más interesantes. Algo que me gusta enfatizar aquí es, muchos protocolos de docking que van a ver allá afuera, les van a decir, tomen esta estructura, y simplemente separen el ligando, que está representado aquí, del PDB, y hagan el docking. Y a mí me gusta ir un poco más allá. Y la razón es que, pues, quiero un buen control, verdadero positivo, que en efecto, mi docking encuentra el lugar de interacción con SID. Y para ello, lo que voy a hacer es, de aquí voy a tomar la estructura de la proteína, pero, la estructura del ligando, la voy a tomar de otro lado. Y para ello, voy a darle clic aquí, en esta sección de ligando, al nombre RLI. Y me voy a basar en este, en este código que se llama, Isometric Smiles. Ese Isometric Smile, tiene que ver con, una nomenclatura química, donde, las mayúsculas y minúsculas, y los números definen, SP3, SP2, número de enlaces, y varias cosas. Yo, yo no lo sé leer, pero, para lo que sé que me sirve mucho, es para, si tengo, la base de datos del zinc abierta, la base de datos del zinc, es el equivalente al PDB, para proteínas, pero esto es para pequeñas moléculas. Y de manera, mucho más importante, no solo para moléculas pequeñas, sino para, sustancias, con las que yo puedo hacer docking, pero además, las puedo comprar, y hacer experimentos. Entonces, aquí, la verdad es, el UCF-CF-SYNC, es muy poderoso, pero también es algo difícil de usar. Entonces, yo le di clic aquí en Substances, y aquí en el buscador, le voy a poner el Smiles, que copia del PDB. Y, si tengo suerte, si ese Smiles es correcto, y además está en esta base de datos, pues voy a tener un resultado. Aquí tengo otro código, que lo podría registrar en mis notas, para saber, siempre, cómo encontrar esta molécula. Y, tenemos una página, con muchísima información. No la, no voy a revisarla toda, con ustedes, pero crean, puede ser muy, muy importante. Y, para mí, lo que importa es, está aquí. En este momento, es que está, está disponible en una representación, de tres dimensiones. Con una carga negativa, tiene dos notadores de hidrógeno, varias características físico-químicas, y aquí puedo descargarla. Y, no solo puedo descargarla, si no tengo, tres opciones, puede ser, DB2, MOL2, y Solvation. Yo, prefiero el MOL2. ¿Por qué? Es un formato, eh, que se puede leer por un humano, y, por lo tanto, nos permite asegurarnos, que tenga la información, que nos interesa. Y, eso es crucial, muchas veces. Ahora, quiero, quiero que vean algo, eh, no, eso no es lo que quería. Vamos a ver. No, no me deja hacerlo muy grande. Si no lo pueden ver, bien en la pantalla, créanme lo que les digo. Tiene un grupo acídico, y, dos nitrógenos, que podrían cambiar de estado de protonación. Entonces, si aquí declara que la carga es de menos uno, quiere decir que la estructura que bajé, eh, el ácido está desprotonado. ¿Sale? Entonces, esto es para practicar, qué nos está diciendo la información. Si esta estructura viniera con carga neutra, querría decir, que hay una, que, o todo está protonado, o, que hay, un ácido desprotonado, y una base protonada. Y eso neutralizaría la carga. O combinaciones por el estilo. Eh, con esta estructura que acabo de bajar, eh, debería estar en mis downloads. Sí, aquí está. Y, como puse en el correo que les mandé cuando los invité, si van al mol, si dan doble clic en el mol 2, y ya instalaron abogadro, abogadro les debería mandar, les debería abrir esta molécula. Y ahorita eso es lo que vamos a ver justamente. Bueno, espero que no se tarde mucho. Ajá. Ah, perdón, un poquito de café para aguantar. Espero que si van a comer, espero que hayan comido antes, ¿no? Y no estén aquí muertos de hambre, porque los tengo en clase. Entonces, aquí tenemos la estructura. La pueden ver, aunque no lo pareciera, si está en tres dimensiones. Ahí está. Y, como predije, el ácido está desprotonado, los nitrógenos que no están en los anillos están protonados. Este es uno de esos estados de protonación. Podríamos modificar el estado de protonación aquí, si ya lo quisiéramos. Por ejemplo, con esta herramienta de lápiz, y seleccionando como elemento el hidrógeno, ahí está, podría poner un hidrógeno aquí, y dárselo a ese oxígeno. Desde luego, habría que minimizar la energía del sistema. Yo aquí usaría el campo universal, pero solo una minimización corta. No queremos optimizar la molécula, solo que esas distancias entre los átomos no sean imposibles, son realistas, y listo. Y es más, ya lo hice, lo voy a salvar. Lo voy a salvar en el mismo folder de downloads. Pero le voy a poner un guión bajo dos para distinguirlo. Ups. Perdón, a veces cuando cambio mi teclado de idioma, me hago bolas de dónde están los símbolos. Listo. Pues ya tenemos dos estados de protonación, ¿no? Podría generar los otros aquí mismo en Abogadro, y solo con el cuidado de siempre asegurarme de identificarlos fácilmente en el nombre, en el texto del archivo, y además de saber cuál estado tengo. Aquí solo me fui por el ácido, creo que es lo más razonable, hablando de pHs fisiológicos, y de hecho hay otra manera de asegurarse de eso. Voy a cerrar el Abogadro, y me voy a regresar a la base de datos del PDB. Esta pregunta que voy a contestar es una pregunta biofísicamente importante, y espero que lo entienda. La determinación de estructura por cristal en rayos X es un método experimental, pero es un método experimental in vitro de condiciones extremas. A veces incluso el pH es una condición extrema. ¿Cuál es el pH del cristal? Entonces si quisiéramos saber eso, aquí en Display Files, si van al PDB Format Header, ese contiene un montón de información, no está fácil de leer, es más para computadora, pero no es imposible de leer, e incluso si le dan, dependiendo de su computadora, buscan la ventana de búsqueda, y escriben pH en mayúsculas, deberíamos poder encontrar, aquí está, de las condiciones experimentales, el pH en el que se obtuvo el cristal. Entonces el pH en el que se obtuvo este cristal es de 6,4, y la temperatura a la que se difractó, porque recuerden, los cristales hay que llevarlos a sincrotron, ponerlos en nitrógeno líquido, y entonces se difracta, de 100 Kelvin. Entonces mientras que el pH es inusual, fisiológicamente hablando, bueno, en realidad bastante inusual, por ejemplo la sangre tiene otro pH completamente distinto, la temperatura es el peor, ningún organismo vivo que conozcamos funciona a 100 Kelvin. Pero esa es la temperatura a la que se difractó. Entonces sabiendo estas dos cosas, pues un ácido debería estar desprotonado, sería lo más usual, pero vamos a tener estas dos formas. ¿Qué más? Bueno, al rato les voy a mostrar otra pieza de software, pero está en otra computadora, denme un momento, voy a hacer el switch, espero que funcione, porque aquí con dos monitores no funciona tan bien tener dos computadoras. Si me dejan de oír, pónganme un texto. Voy a mostrarles después de esta otra computadora, un software que se llama KUT. KUT es un software para afinar estructuras cristalográficas, y vamos a necesitarlo, porque ayer hice la prueba de este docking, y resulta que los resultados, más bien el experimento cristalográfico, tiene unas condiciones que no van a ser tan obvias, y que vamos a tener que recuperar con KUT. Pero regreso a eso en un momento. Bien. KUT también se puede bajar e instalar en Windows, Mac y Linux, en realidad no tiene ningún problema, pero es un programa mucho más especializado que Quimera, entonces podría ser muy difícil de entender cuando se empiece a trabajar con él. Entonces, bien, pues ahora sí, saltemos al ruedo. ¿Dónde empezamos? Bueno, yo soy fan de Quimera. El Quimera regular, Quimera X es también muy poderoso, muy padre, pero aún no lo manejo muy bien, entonces Quimera regular. Quimera regular es súper noble, y tenemos muchas cosas que se pueden hacer sabiendo muy poco. De entrada, por ejemplo, si están conectados al internet, le pueden dar aquí un file directamente y fetch by ID. Les recuerdo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor interrumpan, pónganla aquí en el chat y trato de contestar lo mejor posible. Y aquí puedo escribir el código del PDB 4D UH y darle fetch. Si están conectados al internet, esto funciona. Si ya lo bajaron una vez, va a aparecer aquí en esta lista, como ven la mía, incluso ahí está, porque ayer lo utilicé. Aquí está. Entonces, esta es para mí, a lo mejor ya lo modifiqué mucho, la visión por defecto de cómo se ve esta estructura. Y a grandes rasgos podemos ver que es un dímero. Bueno, un dímero cristalográfico. Esto no dice nada de la funcionalidad o el estado de oligomerización biológico. Y, por lo tanto, sugiere que tenemos dos estructuras muy, muy parecidas. Y sí, en efecto, aquí está una estructura con un ligando y aquí está con otra. En estos casos, ¿cómo escoger con cuál hacer el docking? Pues, algo muy sencillo, que es básico, es ver la secuencia. ¿Por qué ver la secuencia? Pues, resulta que, a veces en la cristalografía, hay regiones que no se pueden observar, que por alguna razón no se resuelve la densidad electrónica y no hay modelo. Y aquí en la secuencia, como la despliega quimera, podemos ver esas regiones con estos recuadros rojos. Entonces, lo que está aquí en recuadro rojo, se sabe que la proteína debería tener esa secuencia, pero no se resolvió en este cristal. Lo mismo está aquí en medio y lo mismo está al final. Y entonces tenemos que la subunidad B, bueno, perdón, la cadena B, tiene unos residuos menos que la cadena A. Entonces, esto para mí ya es directo, ¿no? ¿Con cuál me voy a quedar? Quiero trabajar con la cadena A, porque es la que le faltan menos partes. Y de hecho voy a cerrar aquí la B y para borrar la cadena B tengo que irme aquí a quimera, darle clic a la ventana y voy a seleccionar justamente la cadena B. Ahí está, la roja es la B y en Actions, Atoms and Bonds, la voy a borrar. Todavía no he salvado nada, así que no se preocupen por sobreescribir, solo borrar. Y aquí tenemos nuestra estructura de la cadena A y ahora con ella es más fácil ver, ah, perdón, déjenme, les muestro algo rápido. En el menú de Presets uno puede cambiar rápidamente con Interactive 1 y luego Publication 1 cómo se ven las estructuras. Y a mí me gusta hacer eso en general porque creo que es más fácil ver las cosas contra un fondo blanco y... pero esto hay que hacerlo manualmente. Entonces, yo ya tengo memorizada mi estrategia. Ustedes pueden escoger hacerlo como guste. Aquí podemos ver estas líneas punteadas en esta región verde que es justamente lo que corresponde a este recuadro rojo. La región que falta es esta. Está cerca del sitio catalítico pero no tanto como para que fuera indispensable modelarla. de cualquier manera se puede modelar. De hecho, mantuve esta ventana abierta porque cuando está seleccionada tenemos este menú Modeler, Loops and Refinement. Si quisiéramos tener esos loops por la razón que fuera porque creemos que el docking se ha hecho con ellos presentes o porque falta una región que puede ser importante, pues ahí es donde habría que reconstruirla. Pero énfasis funciona para loops. Para reconstruir hélices y láminas no va a funcionar solo para loops. Y eso también presume que estos loops van a ser cortos. Ahora no recuerdo la documentación pero aquí nos faltan 3, 6, 8 aminoácidos. A lo mejor es un poquito grande pero a veces vale la pena reconstruirlo sobre todo si no solo queremos hacer docking sino después de aquí nos iríamos a hacer dinámica molecular o algo más complejo. Ahora también podríamos hacer algo interesante que es cuando mencioné la base de datos del Uniprot. Aquí en el RCSV también hay una una serie de entradas de notas para la proteína para las macromoléculas y entre ellas viene aquí está el Uniprot. Entonces si le damos clic al Uniprot aquí en este recuadro naranja nos va a mandar a otra página y esta página es dedicada estricta exclusivamente a todo lo que se sabe de esta girasa de tal manera de tal manera que aquí en la izquierda pueden ver este recuadro de estructura si le dan click aquí resulta que hay una lista larga de estructuras no solo debe aquí viene la que estamos viendo la DU sino viene 3NAUH que como pueden ver tiene muchísimos más aminoácidos y aquí esta tabla por eso me encanta si leen en las posiciones bueno viene la resolución pero en las posiciones viene que mientras que la 4DUH es del residuo 1 al 220 la 3NUH va del 389 al 800 esto sugiere de entrada que esta proteína no son no son los 200 aminoácidos de la estructura que estamos viendo sino tiene puede tener hasta 800 aminoácidos entonces uno podría querer buscar la estructura más grande más completa de mejor calidad posible y el UNIPROD nos ayudaría muchísimo también podemos ver la secuencia aquí en este recuadro y en efecto la secuencia total de esta girasa es de 800 aminoácidos pero lo que cristalizó lo que se cristalizó y con lo que estábamos trabajando en quimera es solo el dominio de girasa a veces hay que decidir eso si solo trabajando con un dominio es suficiente o necesitaríamos ver toda la estructura y UNIPROD nos ayuda a enterarnos de eso cuántas estructuras hay cuántos aminoácidos cubren por ejemplo esta de 392 a lo mejor tiene estas partes que no se ven en nuestra estructura y de hecho me parecería que ese es el caso aquí se ve un dominio de dimerización y no alcanzo a distinguir el ligando en el sitio de unión pero a lo mejor podríamos incluso después de hacer pruebas con el 4DO cambiarnos a esta estructura y ver si todo lo que estamos viendo aun cuando hay un dimer que probablemente sea relevante biológicamente hablando sigue funcionando pero por lo pronto como dije nos quedamos con la estructura tal cual como está aquí que siga bueno voy a hacerlo en la versión fácil es decir me voy a quedar con la estructura como está excepto que voy a quitar el ligando y esas pelotitas rojas que son moléculas de agua o bueno se asume de la cristalografía que son moléculas de agua y para hacer eso en el menú de select en residue tenemos la opción de seleccionar todo lo que no es estándar que básicamente es algo que no sea aminoácidos o nucleótidos en su caso e incluye HOH para las moléculas de agua o RLI para el ligando con el que se cristalizó esta proteína entonces ahí está ya lo seleccioné espero que lo alcancen a ver tiene un halo verde a ver si esto funciona ahí está tiene ese delgado halo verde y puedo en atoms sin bonds borrar ok casi estamos listos para el docking como las estructuras cristalográficas no se determinan ni con protones ni con hidrógenos ni con las cargas de los átomos eso hay que agregarlo y entonces en tools en structure editing viene esta opción que se llama dock prep y dock prep lo que hace es justamente eso va a preparar esta estructura para hacer el docking dock prep nos abre este menú y nos dice bueno si no has quitado el solvente yo lo podría quitar a veces vale la pena mantener los viones en este caso no había ninguno como un metal cobre etcétera hay otras opciones que no las voy a cubrir ahorita a veces esta es muy importante cadenas incompletas aún en la cristalografía nunca se queden con la idea de que es perfecta pueden faltar cosas puede estar la cadena principal de un aminoácido pero no la lateral y a veces y más bien para docking hay que reconstruirla siempre docking dinámica molecular se tiene que reconstruir adhydrogen es algo que queremos adcharges también queremos en este caso no nos importa salvar el mol 2 no por ahora para otra ocasión para otros dockings más complicados sí y lo voy a quitar entonces por el momento y le voy a dar click ok nos pregunta este es esta es una transmisión importante cuando hablé de la molécula que es el ligando hablé de los estados de protonación pero los estados de protonación también afectan a las proteínas entonces aquí tenemos un menú que nos permitiría escoger los estados de protonación de las cisterinas de los ácidos glutámicos de los ácidos asparticos de las lisinas de las cisterinas todos esos se podrían modificar si tenemos información o razones para hacerlo yo no lo voy a hacer voy a hacer digamos el experimento más sencillo voy a asumir estados de protonación pues normales de pH fisiológico y le voy a dar click ok entonces todo por la protonación ya está ahí pueden ver que ahora mis aminoácidos ya tienen protones este menú es para las cargas noten que se basa en cargas de campos de fuerza de mecánica molecular de mecánica de dinámica molecular y para cualquier cosa que no sea que no está parametrizada aquí por ejemplo si tuviéramos el ligando ese se tendría que parametrizar con AM1 guión BCC que es un método de mecánica cuántica semiempírica pero nosotros no tenemos nada aquí así que todo esto debería ser rápido y si en efecto creo que ya acabó si y ya tenemos nuestra molécula lista nuestra proteína lista para el doque no se ve todo lo que se debería ver es decir todos los aminoácidos todas las cadenas laterales con sus protones pero están allí crean si no habría si hubiera fallado el programa ya no se hubiera regresado el mensaje de error voy a detenerme aquí un momento me estoy cansando de hablar solito alguna alguna pregunta en el chat veo varios usuarios me da mucho gusto que estén aquí y espero que les sirva para darse una idea de cómo se hacen estas cosas y además qué consideraciones van en preparar los archivos y en hacer el doque entonces continúo miren esta es una de mis tazas favoritas porque tiene nutrias bien entonces doque bajé ya descargué la molécula allá en mol 2 y de hecho tengo 2 porque modifiqué el estado de protonación entonces voy a empezar con la que tiene carga de menos 1 que sacamos de UCSFC entonces para esto se puede hacer docking dentro de quimera es muy preliminar pero es muy bueno para hacerte una idea de cómo hacerlo y hacer lo que podríamos llamar prototipos condiciones generales rápidas para ver resultados y tratar de determinar si está funcionando o no entonces en surface binding nos podemos ir a la sección de autodock vina eso nos va a abrir este este esta ventana que nos pregunta varias cosas y son las cosas más importantes siempre en el docking donde se va a salvar el resultado yo lo voy a salvar en mis downloads para que sea fácil localizarlo después uff tengo un estoy súper lejos de esos folders pero a ver creo que downloads ok eso funcionó aquí y le voy a llamar 4du-1 el primer ligando notarán que aquí le tengo que indicar el receptor pero si le doy al ligando no hay opciones y aquí lo que me faltó hacer fue abrir el ligando en quimera entonces voy a irme a mi folder de downloads y con el menú de botón derecho voy a abrir este archivo pero ahora no en abogadro ups no lo seleccioné bien en vez de abrirlo con doble clic en abogado lo voy a abrir en quimera acá lo pueden ver y ahora sí lo puedo seleccionar tengo que crear esto es común a muchos bueno es común en un término general a muchos programas de docking el docking necesita que el usuario le diga el espacio en donde va a ser la búsqueda o en el peor de los casos un punto en torno al cual se generaría una esfera para detectar este el sitio de interacción para ello voy a usar el botón derecho y ajá seleccionando esto ahora lo que puedo hacer es esto literalmente crear una caja en torno al sitio de interacción apago eso del botón para que lo pueda girar y aquí exageré en realidad sabiendo dónde está el sitio de interacción podría centrarme en ello esto también es una distinción importante y creo que lo voy a poner en estas diapositivas que luego las voy a compartir docking necesitamos y aquí lo voy a poner un verdadero positivo que en este es lo que estamos haciendo el docking de una molécula que ya se cristalizó con esta proteína para ver que lo reproducimos luego necesitamos un se le conoce generalmente como rejilla que es el espacio donde se va a hacer el docking pero esto nos permite dos distinciones hacer el docking sobre un sitio conocido que es más o menos lo que estamos haciendo o se puede hacer ciego es decir hago una caja tan grande que cubra toda la proteína sin indicarle al docking dónde está el sitio de unión y eso sería el mejor verdadero positivo aquí es un poco más difícil de hacer en este en Quimera porque no puedo controlar tan bien el tamaño hay otras maneras de hacer muy bien las cajas pero aquí todo lo quiero hacer dentro de Quimera para que lo puedan reproducir con facilidad ok creo que podemos dejar todas las otras opciones tal cual por defecto y esta última es importante si ustedes no tienen Vina instalado localmente escojan esta opción opal web server porque lo va a mandar al internet y ahí se los va a regresar yo lo tengo instalado en ese folder así que le voy a dar a este y antes de darle click a ok o apply en la parte de abajo de la ventana de Quimera deben de poder encontrar este esta i que es este panel de control abranlo porque una vez mandado el el docking ya sea local o el internet a veces no hay manera de saber si está funcionando si le digo ok a menos que aparezca aquí entonces ahorita por ejemplo ajá ya apareció que estoy corriendo autodog Vina para esta proteína tiene este tiempo más bien a qué hora empezó cuánto tiempo lleva corriendo si no me quisiera esperar lo tendría que cancelar ahí en estado y no nos ahorita me va no me va a dejar manipular muchas cosas porque está usando todos los CPUs de esta computadora con la que estoy transmitiendo de hecho no había pensado que pudiera interferir con el stream parece que no lo está haciendo pero de todas maneras mover el ratón se vuelve algo que puede ser difícil lo voy a dejar acabar entonces entre las opciones que no modifiqué está cuántos resultados me va a dar y un parámetro muy latoso de explicar que se llama exhaustividad y esta exhaustividad es una mezcla de parámetros pero a grandes rasgos indica con qué discriminación y precisión nos va a regresar resultados a mayor exhaustividad resultados más precisos mejores resultados pero a menor exhaustividad más rápido y esto ya nos regresó resultados perfecto y y algo que podemos perdón voy a acabar lo de lo de la exhaustividad quimera creo que está limitado como una exhaustividad de 10 y para muchos dockings yo a veces llevo a usar exhaustividad de 1000 y de 2000 1000 se puede hacer en una computadora de escritorio poderosa pero 2000 y 5000 usualmente lo mando a una a una supercomputadora porque requiere muchísimo RAM pero como les dije aquí en quimera se puede hacer este prototipado del docking muy rápido y tener resultados que nos van guiando hacia si está funcionando o no entonces ahorita que acabó el docking me abrió esta ventana que tiene estos scores que para VINA tratan de representar energías de interacción y los RMSD que siempre es súper difícil leerlos porque están respecto a esta estructura inicial entonces la estructura inicial está ahí ahorita se las muestro con detalle pero los otros resultados se van relativamente lejos y con diferentes energías entonces paso número uno ¿cómo visualizar el resultado? bueno lo más fácil es irse a select y seleccionar este pues este nombre raro de menor que cero mayor que ese selecciona este ligando y en actions podemos pedir por ejemplo ball and stick y ahí mismo un color a heteroátomo simplemente para distinguirlo y aquí en select voy a limpiar la selección entonces ahora lo que vemos es eso ¿dónde encontró resultados para esta molécula? este se ve muy bonito de hecho encajaría con algunos de los aminoácidos que están representados como parte del sitio de unión pero lo siguiente solo un resultado salió allí los demás se van a otros sitios bastante distantes ok entonces este es el mejor en términos de afinidad menos 7,4 y a ojo el de precisión pero ¿cómo lo compararíamos con el correcto el cristalográfico? muy fácil aquí en este perdón en el fondo de la ventana de quimera viene un lightning un relámpago si le dan click allí nos regresa esta ventana y aquí puedo volver a cargar la estructura cristalográfica que como empezamos con esa estructura va a ser automáticamente sobrepuesta y de manera que podemos comparar donde están los ligandos ahorita por el formato no es fácil de distinguirlos pero les voy a mostrar que otra vez con select residue rli puedo seleccionar solo el ligando cristalográfico y este lo voy a mostrar con palitos ahí está y con colores ajá creo que ya se ve ajá voy a pero voy a quitar la estructura porque creo que está siendo más difícil ver todo para eso voy a invertir la selección en los modelos seleccionados y literalmente voy a borrar porque no me interesa la estructura creo que ahí está un poquito mejor entonces si alcanzan a ver más o menos encaja no es perfecto pero lo más lo sustancialmente más distinto es este anillo que sería un benzoato están en posiciones distintas ahora podría ser que la posición del benzoato es distinta porque el estado de protonación es distinta pues es una pregunta que podemos hacer y contestar rápido como les dije creé la otra estructura con el estado de protonación distinta y la llamé guión 2 la voy a abrir en quimera y debería verse por aquí en algún lado creo que sale en la misma posición porque todo lo que cambió fue el estado de protonación así que simplemente voy a repetir los paus anteriores binding analysis autodog vina pero ahora voy a pedirle el ligando número 2 guión 2 que está hasta abajo de esta lista voy a usar la misma caja de docking lo voy a mandar a mi computadora y ahí va y pues estamos haciendo la hipótesis de cuál es el ligando que hace la interacción esta molécula protonada siendo un ácido o como base conjugada cuando se desprotonó el ácido como estamos haciendo esto con settings pues simples de prototipo el docking anterior tardó 49 segundos este no debería tardar mucho más solo cambiamos un átomo a veces el dock no más bien siempre el docking depende de cuántos átomos estemos usando en nuestro ligando y qué tan grande sea el espacio de búsqueda para proteínas grandes a veces un solo docking puede tardar un día por ejemplo en una computadora de escritorio si tienen preguntas recuerden ahí en el chat pónganlas y trataré de darles las mejores respuestas posibles ahí está wow esta tardó 53 segundos 4 segundos más y nos da unos resultados sustancialmente más altos vamos a ver qué tal corresponden primero voy a seleccionar ese nuevo residuo que no sé qué nombre le asignó ajá le asignó el programa el nombre de UNL y lo voy a mostrar como bola de stick también y le voy a dar color de heteroátomos entonces ese primer resultado salió muy muy distinto por lo menos del benzoato o bueno del ácido benzoico y vean aunque hay un esqueleto que está en el mismo interior de la proteína el el benzoico quedó en otra dirección completamente distinta aunque dio muchísima mejor afinidad este que también tiene muy bueno y para comprar la afinidad vean el resultado del benzoato menos 7,4 este del benzoico menos 9,2 menos 8,2 menos 8,8 8,7 da muchos resultados que comparten ah vean ese que comparten posiciones pero da otros que se van a otras posiciones muy muy distintas no a ver perdón que estoy tratando de centrarme en la estructura para poder verla con más detalle ok ahí está entonces solo recapitulando en en el color salmón está la la estructura cristalográfica del ligando en verde agua no verde verde limón está el primer docking de la estructura que tiene el ácido desprotonado y en rosita está la estructura que tiene el ácido protonado si se lo dije bien si dije algo al revés este lo voy a repetir en salmón la estructura cristalográfica en rosita el benzoico el ácido protonado y en verde el benzoato el ácido desprotonado este resultado rosita que tiene esta afinidad de bueno esta energía de interacción de menos 7 9 parecería acercarse al correcto pero si se fijan el benzeno y el ácido están viendo al interior justamente al revés 180 grados del resultado que sabemos del cristal y entonces pues no está bien aunque tiene mayor afinidad este otro resultado se parece un poquito más pero tiene tiene está no está realmente sumergido en el sitio de unión y este está muy fuera muy lejos muy lejos ok entonces bueno tenemos resultados muy muy alentadores por lo menos en el estado desprotonado que es este en verde tenemos un resultado que está muy cerca entonces voy a cerrar a menos que haya alguna pregunta mientras tengo esto abierto voy a cerrar el resultado de el el benzoato protonado del del benzoico dejo el otro abierto aquí siempre surge la pregunta de por qué no encontramos la interacción tal cual como viene en el cristal y hay muchas maneras de responder esas una podría ser que esta región que está ausente tenga una contribución no eso no lo podemos descartar que de alguna manera esta este loop tenga algo que ver es poco probable está bastante lejos pero encontré examinando el problema encontré otra respuesta y por eso es que si me dan un momento me voy a cambiar a la otra computadora por eso usar cut para muchas estructuras afortunadamente hay en el mismo pdb se depositan las las densidades electrónicas tal cual como se produjeron y se pueden acceder desde cut y entonces ups idealmente uno debería poder ir a cut y aquí en que estoy haciendo mal ah mi ratón es un ratón muy viejo disculpen y aquí se puede hacer el equivalente a quimera del fetch by id usando este botón el segundo a veces más bien el segundo permite obtener las densidades electrónicas cuando estas sean depositado y el tercero ups el tercero permite obtener densidades electrónicas que además han sido llamémoslo así corregidas de manera automatizada y ese es el que voy a usar ahora aquí voy a poner el código del 4 de UH el cual debería encontrar estas densidades las coordenadas y regresarlas de manera que las pueda visualizar y ahí las tenemos también me das mucha información por ejemplo aquí rápidamente podemos ver en esta lista que había tres cadenas incompletas dos lisinas y un ácido glutámico que se completaron para este análisis voy a darle ok porque nosotros aunque eso es interesante no nos interesa no lo estamos corrigiendo ahora lo que nos interesa es ver que pasa en el sitio de unión y por aquí hay un botón de ligando lo voy a apretar vamos ratoncito ahí está y me debes centrar en el ligando listo entonces de acuerdo a esto el ligando tal cual como se construyó debería estar más que bien no veo ninguna razón de esperar que lo hayas reconstruido mal pero si va a haber algo muy interesante que espero poderles mostrar voy a primero alejarme un poquito si me alejo un poquito pueden empezar a ver que a la derecha del ligando hay densidades electrónicas que no tienen las cadenas como vemos la representación en torno al ligando tanto el ligando como la proteína están representados con líneas amarillas para los enlaces y rojo para oxígenos azul para nitrógenos amarillo oscuro para para los carbonos y hay un amarillo brillante para los azufres entonces ven aquí abajo a la derecha que hay densidad electrónica y no tiene nada resulta que en este cristal bueno como en todos los cristales las moléculas están las moléculas de proteína y los ligandos pues están empacadas como ocurren los cristales es decir están más o menos encimadas y si aquí le pedimos a este programa que despliegue la celda y la simetría la podemos prender aquí y darle apply si no me equivoco ajá ahí está entonces si pueden verlo y si no intento hacerlo muy claro voy a tal vez aquí es donde me puedo centrar si se fijan ahí está el aminoácido perdón el extremo lo que correspondería al benceno y al carboxilo del ligando y en azul ahora en este azul tenemos otra molécula de esta proteína que fue que por la cristalización está al lado de la que estamos revisando y algunos de sus aminoácidos están estabilizando esta interacción de hecho aquí debería de poder mostrarles ajá alcanzan espero que lo alcancen a ver hay interacciones de puentes de hidrógeno entre esta esta arginina y la estructura del ligando eso quiere decir que esta posición que vemos aquí como cristalográfica en realidad representa más que eso representa la posición de este ligando cuando interactúa con esta proteína pero también cuando interactúa con esta estructura con esta otra proteína que se cristalizó inmediatamente en la vecindad entonces no es de sorprenderse que en nuestro docking no hayamos reproducido exactamente esto porque no tenemos esta otra subunidad esta otra subunidad no está en nuestra estructura entonces esto pues hoy les he demostrado que a veces el docking no corresponde precisamente con las cristales porque los cristales son un ambiente distinto en el que estamos haciendo el docking también pudo haber pasado que las moléculas de agua contribuyeran a muchas de estas algunas de estas interacciones y las ajustarán mejor pero está claro que en el caso de este anillo en realidad hay proteína que no está representada en nuestro docking que estabilizó esto eso no quiere decir que no lo podamos reproducir tal vez también podríamos probar mayores mayores valores de exhaustividad y ver que tanto nos aproxima a el que ese anillo quede en esa otra posición la exhaustividad como les menciono es un valor complejo y también refleja muestreo de los estados del docking entonces hace pues hace la vida un poco más fácil cuando uno tiene el poder de cómputo porque muestrea más en exhaustividad y puedes obtener resultados que reflejen mejor la realidad esperada para esta estructura por lo pronto creo que he cubierto bastantes bases y de manera muy complicada ¿no? cómo usar quimera para el docking cómo obtener estructuras a partir del RCSV para proteínas estructuras de ligandos de UCF-Sync y cómo incluso ver las densidades electrónicas en CUT CUT les digo es otro boleto es muchísimo más complicado pero vale la pena a veces conocerlo simplemente para verificar que lo que estamos viendo en la estructura del PDB realmente está basado en una densidad electrónica correcta real bien interpretada y bueno creo que eso sería todo por hoy no sé si en el chat todavía tuvieran alguna curiosidad alguna duda preguntar algo al respecto conforme tengamos más tiempo trabajando pues vamos a cubrir más de estas cosas en detalle pero sí quería mostrarles este ahora hay métodos un poco más exhaustivos para generar isómeros generar diferentes estados de protonación no los usé aquí porque finalmente tendríamos que hacer este mismo proceso y para cada estado de protonación repetir el docking y el análisis y el análisis se reduce a lo que les mostré cuando hay una estructura de referencia pues hacemos un experimento así de docking casi ciego pero verdadero positivo que podamos reproducir lo que se conoce del cristal y ya de ahí uno empieza a hacer experimentos dockings más complicados bueno pues no veo nada más de comentarios en el chat espero que les sirva esto voy a subirlo a YouTube la grabación de este espero que si la necesitan la consulten y pues no me queda más que decirles que tengan una buena tarde y pásenla bien que decirles y no me queda más que decirles